Quiero decir, pues muchísimas gracias por estar aquí un lunes. Yo siempre lo digo, el tiempo de cada persona no se puede contabilizar económicamente porque no tiene precio. Por lo tanto, agradezco de verdad que estéis conmigo en este día tan especial. Hace una semana y media, cuando llegamos a Madrid, cuando hicimos la presentación allí, ya lo dije, que me siento como si, a pesar de los 19 ensayos que hay previos a esta novela, me siento como si fuera el primer libro. Y en la presentación que os estoy haciendo ahora me siento exactamente igual. Es decir, es un género que a mí me ha... me viene muy adentro. Hace muchísimos años recuerdo, por ejemplo, uno de los grandes novelistas que hay en Minotauro, Fernando J. Lápez de Rosos, me decía, bueno, ¿valdo te vas a animar a escribir novela? Y siempre le decía lo mismo. Primero, me da mucho vértigo. Segundo, cuando tenga algo de contar. Bueno, pues ese algo de contar de una forma u otra se me iluminó a raíz de una noticia que salió en el año 2009, completamente en el mes de marzo, de la que os voy a hablar más adelante. Porque creo que ahora lo que hay que hacer, puesto que uno se aprecia de ser bien nacido, es ser agradecido. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Casa del Himno que me dé la oportunidad, no sé si ya es la segunda o la tercera vez, de estar aquí presentando un libro muy especial, un libro diferente. No tiene nada que ver con lo que, como decía Pepe, con lo que he escrito hasta ahora. En el ensayo, dentro de lo que cabe, uno lo domina más o menos. La novela no la domino para nada. Incluso ahora mismo, utilizando este concepto, novela, se me hace tan sumamente grande que la verdad es que, bueno, pues como digo, estoy como si presentara mi libro. También quiero agradecer a una persona, siempre lo digo, siempre lo diré y no me cansaré, a pesar de un momento determinado caer en poder ser aburrido. A mí me gusta mucho recordar constantemente la figura que a mí más me ha marcado en mi vida, la de Fernando Jiménez de López, el hombre con el que tuve la inmensa fortuna de poder trabajar durante diez años, como él decía, de verle casi casi más que él más que su familia y más que la mía, de compartir conocimiento, de comprobar que siendo tan grande se puede ser todavía más humilde y de entender que era un hombre absolutamente enamorado de todo lo que tenía que ver con la novela gótica, especialmente del siglo XIX. Él fue el que me inculcó el amor que siento hoy en día por este tipo de literatura y especialmente por un género que me parece único y apasionante como es el de los vampiros.